Hola, soy Alex de Caballeros 5 Soles y hoy hablaremos de uno de los monstruos clásicos de la literatura del horror, Drácula. Drácula, en la literatura, es originalmente la antagonista de la novela de horror gótico Drácula, de Bram Stoker. Se nos describe en un principio como un señor anciano, delgado, con un gran bigote blanco, orejas puntiagudas y dientes afilados. Sus ojos son comúnmente azules, aunque pueden tornarse rojos como una llama. Todo depende de su emoción. Además, conforme va consumiendo sangre humana, empieza a tomar una apariencia más joven. Poderes Entre sus poderes están el control de la magia oscura, una gran inteligencia, aunque a veces resulta un tanto infantil. Puede llegar a vivir eternamente si sigue consumiendo sangre. Tiene la fuerza de 20 hombres, lo que, entre otras cosas, le permite escalar paredes. Puede cambiar de forma, ya sea en un lobo o un vampiro. Y también, hablando de su forma, puede convertirse en una neblina o en polvo incluso. Tiene poderes hipnóticos. Entre sus limitaciones se encuentran que no puede entrar en hogares a menos de que sea invitado. Pierde sus poderes durante el día. Tiene que dormir en la tierra de su lugar natal, en este caso Transilvania. Se puede repeler con ajo o símbolos religiosos, como son crucifijos o agua bendita. Y se puede destruir clavándole una estaca en el corazón y decapitándolo. Ocupación Entre otras cosas, tiene una amplia experiencia en magia y alquimia. Y se le considera el rey de los vampiros y gobernante en el castillo Drácula. Lo que conocemos de su vida Nació el 12 de septiembre de 1497 en Transilvania. En su juventud, fue mordido por un vampiro y convertido. Pasó los siguientes años estudiando y resultó ser poderoso, incluso para un vampiro. Para finales del siglo XIX, desarrolló un plan para ir a Inglaterra, consumir más cuerpos y crear más vampiros. Para esto contrató a Jonathan Harker, quien supervisaría los detalles de su viaje. Cuando dejó Transilvania, llegó a Inglaterra con cajas llenas de la tierra de Transilvania. Ahí halló a Mina Murray, quien era la prometida de Jonathan Harker, y a su amiga, Lucy Westerna. A esta última la empieza a acechar. Eventualmente la termina por matar y la convierte en un vampiro. Durante este proceso, unos amigos de Lucy y de Mina, llaman al profesor Abraham Van Helsing. Cuando Lucy es transformada, Van Helsing la elimina. Luego él, los amigos de Lucy y Mina, así como Jonathan Harker, destruyen las cajas de tierra de Drácula, obligándolo a regresar a Transilvania. Lo persiguen, y cuando finalmente lo alcanzan, terminan con él. El 5 de noviembre de 1897. Muchos creen, aunque no es confirmado, que el personaje de Drácula está basado en una figura histórica. En este caso, Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, quien fue el príncipe de Valaquía, que junto con Maldivia y Transilvania constituyó el reino de Rumania. Era conocido, entre otras cosas, por ser terriblemente malvado con sus enemigos, a quienes los condenaba a la pena capital de empalamiento. Cuentan las historias, y algunos grabados que lo avalan, que Vlad echaba en un cuenco la sangre de sus víctimas, y mojaba en ella el pan mientras comía. El término Drácula deriva del romano Draculia, que significa hijo de Dracul, nombre con el que se conocía su padre. Puede que de ahí haya surgido el nombre. Pese a esto, hay varios estudiosos que creen que esto es una mera coincidencia. En la cultura moderna, Drácula ha sido muy famoso, y ha estado en animes, videojuegos, películas, e incluso musicales. Hay más de 25 videojuegos que tienen a Drácula como personaje. Más de 140 películas, Más de 70 series de televisión, e incluso ha llegado a los cómics. En resumen, Drácula es uno de los personajes más interesantes del horror, con un pasado muy misterioso. Ha logrado posicionarse en la cultura popular, y sigue siendo el personaje principal, o al menos el antagonista principal, de muchas de nuestras historias. El cazador supremo de los humanos. Si aún no estás inscrito a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos un follow, que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal, para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.